buen día para todos y para todas vamos a comenzar con el warm up para el día de hoy tenemos tres sets de 10 dumbbell o kettlebell rush and swing agarramos las mancuernas si por una de las cabezas de las mancuernas hombros hacia atrás ok 10 repeticiones luego vamos a hacer 10 dumbbell hand muscle clean importante la extensión es hacia arriba ok termino con los codos al frente y luego vamos a hacer 5 burpees ok y vamos a completar tres sets listo